Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a hacer un merecido vídeo y un merecido... ¿análisis? Reacción. Vamos a decirlo así. Reacción mejor, reacción. Análisis no creo que haya mucho que analizar, pero tampoco vamos a precipitarnos. Como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a Nathanael Cano, pero al principio os voy a poner un vídeo de hace dos años. Bueno, juzguen ustedes mismos porque yo no tengo palabras para juzgar esto. Venga, vamos a verlo. No es nada personal contra Nathanael Cano, pero las cosas hay que hablarlas sinceramente y la verdad nos va a sorprender con una canción de nuestro queridísimo Alejandro Fernández. La canta Alejandro Fernández, la canta Alejandro Fernández, pero en esta ocasión vamos a verla un trocito con Nathanael Cano. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, de... ¿análisis? Sí. Suscríbete al canal, dale a la campanita y a todas las notificaciones y coméntame aquí abajo qué te ha parecido, ¿de acuerdo? Os voy a poner unos minutitos, nada, de esta canción y luego vamos con la siguiente. Bueno, ya para empezar no sabe ni dónde empieza la canción. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? Podía. Sí, o sea, evidentemente tiene el timbre de voz de corridos tumbados, o sea, de corridos tumbados. Pero es verdad que versionar una canción, un tema de un gran cantante como es Alejandro Fernández, yo la conozco, esta canción por Alejandro Fernández, evidentemente, tienes que tenerla mucho respeto. No sé si él lo está haciendo con el mismo respeto que la canta Alejandro Fernández, evidentemente, pero creo que su voz no es para este tipo de música. No lo es. ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Evidentemente no tiene ninguna adicción, no tiene absolutamente nada, no tiene vibrato, no tiene nada. Y también hay que destacar que no en todas las canciones hay que poner vibrato, eso está clarísimo. Pero le tienes que poner un poco de intención, cosa que no le veo, la verdad, no le veo. Que sí que la interpreta, pero intención vocalmente hablando no la veo, la verdad. La intención vocalmente hablando no la veo. Es lo que no me daba cuenta cuando te dolía. Cuando te dolía, o sea, te dolía. Ya, cabrón, hable bien. Es que le falta vocalizar. Le falta vocalizar un poco. Cuidado, no es el género de él, o sea, no es el género de él, pero también tienes que tenerle un poco de respeto a las canciones que son temazos y que intentas versionar, ¿no? Intentas versionar porque evidentemente pues él no lo ha conseguido, ¿verdad? No lo consigue por lo que sea, pero no es por ser mala ni criticona con él. Es que no lo ha conseguido y es así, es a huevo. O sea, no, no. Y no es no, o sea, no es no. Y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Habéis visto cómo se ayuda con la cabeza? El daño que te hacía. Canto sin ganas, güey. ¿Te gusta el pepino? ¡Ay, Dios! Aparte no vocaliza nada, tiene una adicción muy grande a la nasalidad. O sea, puede que utilices el tuan en alguna parte de la canción, pero en toda la canción y tu voz así. O sea, este tipo de género mariachi no va con Natanael Cano, por mucho que queráis decir. O sea, se tenía que decir y se dijo, no sirve para cantar con mariachi. En corridos tumbados, cuidado, ahí me callo. ¿Vale? Ahí me callo. Aún con eso también carece de vibratos y carece de tecnicismos en la voz, evidentemente, ¿verdad? Por lo que sea, puedes cantar corridos tumbados o lo que te dé la gana si no tienes tecnicismos en la voz, olvídate, Manuel. O sea, olvídate, Manuel. No, pues sí. Bueno, hace el intento, hace el intento de hacer unas transiciones. Hace el intento, cuidado, no es que lo consiga, pero hace el intento de hacer unas transiciones de una voz media a una voz alta. ¿Qué pasa? Que deja de tener proyección la voz. Totalmente. O sea, no tiene ninguna proyección la voz. Ninguna. ¿Por qué? Porque no vocaliza. No vocaliza lo más mínimo. Bueno, creo que en esta canción no tengo nada más que añadir, pero vamos a ver otra de las canciones y ahora mismo os la presento. Pues ahora vamos a ver una canción, como veis ahí arriba, de Juan Gabriel, Amor Eterno. Es una canción preciosa, preciosa, exquisita. No voy a hacer muy largo este video, ¿de acuerdo? Por respeto, evidentemente, a los suscriptores y por respeto también a mí y por respeto también a Juan Gabriel, porque creo que hay canciones intocables y esta es una de ellas. O sea, es una canción que a mucha gente le ha marcado una época en su vida, esta canción, pero le ha marcado una época de su vida con Juan Gabriel, no con Nathanael Cano, la ha transformado, entre comillas, en Corrido Tumbado. Vamos a escucharla. Yo creo que ya directamente, ya con el empiece, no manches tu vida. Es que no puede ser, o sea, no puede ser que una canción de Juan Gabriel, un temazo, una canción que es intocable, podría llegar a estos extremos. No puede ser, o sea, no puede ser. O sea, me parece estupendo que quieras cantar Corridos Tumbados. Me parece lo más normal para tu voz. Como ya he comentado antes, es una voz que no tiene absolutamente nada y que la quieres utilizar para cantar Corridos Tumbados. Me parece estupendo, pero haz tus propios Corridos Tumbados. Hay canciones intocables y esta es una de ellas. Y, ojo, cuidado, os digo una cosa. Lo que es la rítmica del Corrido Tumbado no me desagrada, ¿eh? O sea, no me desagrada. Lo que me desagrada son las voces, las voces de los Corridos Tumbados. ¿Qué ocurre con las voces de los Corridos Tumbados? Que no tienen dinámicas, que no tienen tecnicismos, que no usan absolutamente nada. No tienen nada. Carecen de todo. O sea, no tengo nada en contra de los Corridos Tumbados, no tengo nada en contra de Natana Elcano, no tengo nada en contra de este tipo de género, no tengo absolutamente nada en contra. Pero, canciones intocables. Fijaros, y es que además está ecualizada, remasterizada, está arreglada en un estudio de grabación y fijaros que no utilizan nada de tecnicismos en la voz. Como para cantar este tipo de música, como tal, sí, lo ha transformado en un Corrido Tumbado, pero son canciones que a muchas personas le han tocado una época. Y han escuchado esta canción en una época de su vida. Y creo que en una época de su vida muy dura, ¿no? Por la letra de tal canción, ¿no? Pero ya que la pasen a Corrido Tumbado, como que me resulta algo como que, para mi gusto, para mi gusto, una falta de respeto. No tiene absolutamente nada. Es una voz muy lineal. Es una voz muy nasal. Es una voz sin ninguna técnica vocal. Y, cuidado, todos mis respetos porque él está ahí, pero hasta ahí. O sea, no quiere decir ni que sea el rey ni que sea lo más. Con esto no es que esté intentando desprestigiar los Corridos Tumbados. Con esto estoy diciendo que, técnicamente, la voz hay que demostrarla de alguna manera. Ha sido un auge esto de los Corridos Tumbados, pero no quiere decir que sea un género de música que escuchemos todos. Para nada. Lo escuchan los más críos, los más canijos, ¿no? De alguna manera. Pero más no creo, ¿eh? Yo no creo que escuchen Corridos Tumbados personas más mayores. Esta canción sí. Pero las letras de los Corridos Tumbados no creo que la canten ni que la escuchen. Muchísima gente. Evidentemente, la han tenido que poner también mucha reverb para un poco disimular las carencias vocales que tiene, ¿no? O sea, que cae de cajón, que tiene muchas carencias vocales y que, evidentemente, pues en un estudio de grabación se hacen milagros. Milagros totalmente. Por tu adiós. O sea, es como cantando desganado, ¿no? O sea, es... Está cantando desganado. O sea, para cantar así, pues no, o sea, no manches. O sea, no considero que los cantantes de Corridos Tumbados tengan una gran voz, ¿no? Y tampoco unas letras exquisitas que digas, no manches, o sea, ¿qué cacho de letra tiene? No, ¿sabes? No. Y que ha hecho, pues, agarrar un temazo de Juan Gabriel para hacer como un homenaje a las personas que ya no están, pero que sí que se le agradece el homenaje, cuidado. Pero realmente no creo que haya sido una canción acertada. Que está en el número uno, tendencias de música, cuidado. O sea, que yo me quedé a Lucy flipando cuando lo vi. Evidentemente hay más jóvenes que adultos y, claro, pues este tipo de música, pues la escuchan mucho los más jóvenes, ¿no? Pues ahí carece también de muchas cosas. O sea, tiene una constricción ahí que no le deja alcanzar la nota. No le deja alcanzar la nota porque no tiene más voz. Está limitado a lo que él tiene. Y es poco o nada a la hora de cantar. Lo siento, ser sincera, lo siento si alguien se siente ofendido, lo siento si alguien se da por aludido, pero pues mi ética profesional como vocal coach no me deja mentir. No me deja mentir, no me deja mentir y no me deja que diga cualquier cosa para agradar a la gente y para que se suscriban. No manches, o sea, no soy así. No, pues sí, o sea, no, o sea, sí, no tiene absolutamente nada, no tiene absolutamente nada, nada de nada. Vamos a ver el estribillo, a ver cómo lo desarrolla y pues ahí ya paramos el video. Además es que tiene despierta, despierta, claro, está limitado a su voz y es normal, está limitado a su voz y es normal, la canta hasta donde él puede llegar. El no, no es, el no no se lo ha escuchado nada. ¿Por qué? Porque es todo nasal. No, no, que no, que no, que no, que no, que no, además que canta como que voy a ser. Canta como que sin gana, no, o sea, canta como sin gana. O sea, sé que todos los cantantes de corrido tumbado cantan muy parecido a él, canta muy parecido, por eso no me gustan los corridos tumbados, ¿verdad? Por lo que sea. Pero, o sea, no, o sea, hay que reconocer que el asunto no va bien, o sea, no va bien. ¿Cuándo podíamos esperar nosotros que un cantante de corridos tumbados cante una canción de Juan Gabriel por hacerle un homenaje? Y más esta canción, Amor Eterno, o sea, no manches, o sea, esto es... Como que sea, es como que canto sin gana. Y además, aparte, va muy justo también en lo que os digo, ¿no? O sea, que es súper justo en todo lo que canta. ¿Por qué? Porque no llega más. O sea, es así y ya no llega más. No puedes pedirle más porque ya no llega más. Además, es que muchísima reverb también, muchísimo delay también para ocultarle las carencias que tiene vocalmente, porque ya sabéis que todos los cantantes de corrido tumbado, repito, no juegan con ninguna dinámica, no juegan con ningún tecnicismo, no juegan con absolutamente nada. Tienen una voz muy lineal y están muy como que muy justos a la hora de cantar cualquier otro tipo de canción. Que evidentemente, esta canción, Amor Eterno, al pasarla corrido tumbado, la ha metido en su género y la ha metido en su género y en su género quedará, vamos, de la leche. Pero creo que es una falta de respeto hacia Juan Gabriel, porque esto es un temazo. O sea, esto es un rolón de Juan Gabriel. O sea, y agradezco muchísimo que haya querido hacer un homenaje a las personas que ya no están. Me parece estupendo, pero creo que esta canción no era la adecuada. No, pues sí, no canta. Lo siento, o sea, lo siento quien se dé por aludido, lo siento, pero no, no, no. Es que no le sale la voz, está limitado a lo que tiene, está limitado a lo que tiene y ya. Bueno, creo que voy a dejar aquí el video, ¿de acuerdo? Porque creo que esto ya, esto ya no, o sea, no por nada, sino porque creo que ya hemos visto las facultades de Nathanael Cano, ¿de acuerdo? Ya la hemos visto, hemos visto cómo, cómo ha llegado a unos tonos extraordinarios. Pero pues, bueno, ahora os cuento un poco más. Digamos que yo sé, yo sé que lo ha hecho con la mejor intención, pero yo pregunto, ¿vale? Sin ofender a nadie. Con todos mis respetos a las personas que le gustan los corridos tumbados, con todos mis respetos a los que le gustan, pues todos los cantantes de corridos tumbados, ¿vale? Todos mis respetos. Pero de verdad, o sea, os lo juro y os lo prometo. Mi pregunta es, ¿quién le ha dicho a Nathanael Cano que canta? Me lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, no me estoy mofando ni estoy sacando mofa de nada. O sea, sé que evidentemente el corrido tumbado es un corrido que está muy en auge y está muy a la orden del día, con niños y demás que escuchan pues letras malsonantes, letras pues que no vienen a nada y que no aportan nada a la vida diaria, pero ya quitando esa parte de corridos tumbados que como tal es un género que no aporta nada a la sociedad. La pregunta es, ¿quién le ha dicho a Nathanael Cano que canta? Yo no, en serio, yo no sé, no sé, la verdad, no sé. Para mi gusto, me parece una falta de respeto que haya hecho esto con esta canción, Amor Eterno. Podría haber elegido otra cualquiera de otro cantante que no esté muy y que no haya sido un divo, como fue Juan Gabriel, porque sí, en corrido tumbado, pues bueno, a mí en lo personal así no. Dejarme en comentarios qué os ha parecido y si os parece un buen ejemplo de canción para hacer un homenaje a las personas que ya no están, como él ha dicho, ¿verdad? Bueno, y aquí hay comentarios de todo tipo, cuidado, Nata eres el rey, te la rifas, aquí hasta el cielo, ea y puro corridos tumbados, arriba Nathanael y puros corridos tumbados, arriba los tumbados compa Nata, bueno, o sea, gracias Nata por tanto perdón por tan poco, no sé, o sea, sí, o sea, gracias por hacer el homenaje, gracias, gracias, de verdad, pero con esta canción no, creo que no, no, lo siento, haber elegido otra canción. Un besazo muy grande desde Jalisco, desde México, os quiero muchísimo, gracias por estar siempre conmigo de la mano. Chao.